Bueno, veamos esta otra pregunta para comenzar la segunda hora. Dice, los dos exámenes más comunes que se realizan en los laboratorios de coagulación son... ¿Cuáles son los de coagulación? La B. La B, sí. Tenemos la, bueno, la P.T., que sería el tiempo de protrombina, y la P.T., el tiempo parcial de troboplastina, son de los dos más comunes que se realizan, que es la parte de coagulación. Hay muchos más, por supuesto, pero son de los más comúnmente indicados. ¿Cuál es el aparato que se utiliza en un laboratorio para preparar el suero para las pruebas de laboratorio? Bueno, cuando se hace la separación, vemos el tubo. Repita la pregunta, por favor. La B. Sí, la voy a repetir para que la escuchen nuevamente, pero ya tenemos una respuesta. El instrumento laboratorio que se usa para preparar suero en las pruebas de laboratorio. Me habían dicho la A. La A, C. Sí, es correcto. Acá, como podemos ver en esta, en esta imagen, acá ya tenemos una, una prueba que se pasó por la centrífuga, y si todo sale bien, esta es la, lo que vamos a encontrar. Es una, ya sea plasma o suero, dependiendo si se utilizó o no, anticoagulantes, aditivos, todo eso. Entonces, vamos a tener la, el suero o el otro. Entonces, el suero es la parte líquida que acá se ve, que permanece cuando la sangre se coaguló. Entonces, acá es bien difícil decir, no me quiero aventurar decir si esto es un coagulo o no, porque, pero, lo que es importante acá es que los, los, los tubos que tienen separadores de suero, lo que son estas gel que ven acá, es que se colocan en una posición, se tienen que colocar en una posición equilibrada, por lo menos este, este centrífuga que ustedes ven, es una centrífuga de tamaño mediano. Hay unas industriales de laboratorios que pueden tener más capacidad, el doble de esto. Si las muestras no son todas, si no están todas listas, digamos que solo la mitad de estas son sangre, los laboratorios muchas veces ocupan tubos rellenados con agua para hacer solamente el contrapeso y que los tubos tengan un, un giro bien homogéneo todos a la velocidad y son automáticos. Acá se cierra, se cierra esta tapa acá. Tienen un seguro adicional aquí afuera y luego ya se colocan en un tiempo establecido, que podrían ser de 10 hasta 15 minutos y luego el solito va a parar y ya la persona luego ya saca las muestras. Si la muestra se ve así, se ve bien. El otro día en el video vimos que unas muestras al laboratorista le salieron emulizadas, entonces esta sección se puede ver un poquito de color como de refresco de sandía, así como color rosado. Entonces ya eso no se puede, se tiene que repetir, no se puede procesar de esa manera. Ahora vemos esta, que dice que un panel, exámenes de un panel se definen en base a la Asociación Médica Americana como unas pruebas que ya están estandarizadas y se agrupan dependiendo lo que se van a realizar. Por ejemplo, el colesterol, los triglicéridos, el HDL y LDL, ¿en qué tipo de panel se agrupan? De los que vengan como en la A. ¿En la A? No, espera, espera, espera. No, no, no. Compregencia metabolicana. Sí, a ver. Baxi metabolicana. No. Lípica. Ah, por ahí lo escuché ya que dijeron lípid pan. Sí, sí. Sí, recuérdense que este panel lípido solamente incluye lo que es la parte de grasas, derivados de grasas. Ahí tenemos los colesterol, el colesterol, triglicéridos, HDL y LDL. Si son solamente este panel, así como ellos cuatro, es una prueba que se manda mucho para evaluar riesgo cardiovascular. Entonces, eso va buscando riesgo cardiovascular. De ahí podemos encontrar elevaciones, pero en algunos casos se dejan junto a otros paneles. Por ejemplo, tenemos el panel metabólico básico, que este agrupa como más o menos ocho. Luego tenemos el comprehensive, que es un poquito más extenso, que incluye más cosas. Y el panel electrolítico, que es el donde van los guiones. Puede ir el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio. De los más buscados para exámenes de laboratorio. Entonces, siempre se agrupa por paneles. Veamos este símbolo, este pictograma que tienen a mano derecha, que es un símbolo ya universal. ¿Qué representa ese símbolo? El riesgo biológico, número uno. Sí, recuerde que lo que le tienen que poner atención es a la forma esta en negro. Porque puede ser que este lo van a ver en muchos fondos y está correcto. Acá yo lo puse en el fondo amarillo, pero este puede ir a un fondo rojo, puede ir a un fondo naranja. Y está correcto también. Lo importante es, el fondo lo que hace es como hacerlo resaltar. Y luego el mensaje que importa, además de la resaltación es este. Que ustedes reconozcan que quiere decir riesgo biológico. Y lo van a ver en etiquetas pegado, por ejemplo, a contenedores de agujas. Donde hay desechos potencialmente infectados, también pueden ver este pictograma de riesgo. Les agrego también otros, otros. Algunas advertencias que también lo que es la OSHA requiere que se conozcan. Por ejemplo, este que está acá, que dice radiación ionizante, que se va a ver en áreas de rayos X. Donde se están realizando pruebas, por ejemplo, cuando se hace una toma de rayos X, tórax, o que se estén realizando cateterismos, o todo eso. Estas señales a veces se iluminan, transiluminan. Estas son mensajes de tóxicos, tóxicos con gran potencial de muerte. Luego áreas de alto voltaje, áreas donde no se puede entrar personas que tengan marcapasos o implantes metálicos, como pueden ser implantes de rodillas, caderas, todo eso. Entonces hay que saberlos reconocer. Hay muchos más, por supuesto. Estos son de los que más frecuentemente probablemente vean por ahí. Esta abreviación que dice SDS, ¿qué incluye? SDS, ¿qué es lo que más frecuentemente probablemente vean por ahí? Básicamente es información general y de emergencia de una sustancia o de un químico, digamos, un químico. En las clínicas y en hospitales se solicita que estén agrupadas y disponibles a ser revisadas en caso de emergencias. Casi siempre hay un set escrito, impreso, como lo que ven acá. Y esto lo que quiere decir es hojas de datos de seguridad, safety data. Ahí van, por ejemplo, si hay un antídoto, ese químico, va la información del antídoto, dónde se debe de guardar de forma segura, cómo se tiene que transportar, cómo se tiene que almacenar, qué hacer en caso de un derrame, qué hacer en caso de una contaminación con parte del cuerpo. O sea, es información general y de emergencia de una sustancia. Esto tiene que estar, como les digo, en una gaveta accesible a todo el mundo. No se puede estar en una gaveta con llave porque ahí sería una falta. Sin llave, accesible durante el día y también se puede obtener una copia en forma electrónica. Todos los químicos tienen una hoja de estas. Esta pregunta dice, se le pide a usted que saque sangre de un paciente. Después de revisar la orden, usted ve que la indicación dice CBC con diferencial. Es una cuenta sanguínea completa con un diferencial que probablemente le está pidiendo también glóbulos blancos, white blood cells. ¿Qué tubo escogería usted? ¿Qué color de tubo para hacer esto? La dos. La dos. Ok. Muy bien. Esa es la banda. Este, recuérdense que la banda lo vimos que es un tubo que tiene aditivo el ETA, el EDTA. Se usa de manera común para hacer pruebas de hematología. Como la que está indicada ahí. Se ve, por ejemplo, para plaquetas también, para el CBC con diferencial, para cuentas de reticulocitos, para hematócrito y hemoglobina, para eritosedimentación también se ve, para CUMS directo, también se puede usar la banda. Y para monitorear niveles, por ejemplo, de vancomicina y de un medicamento que se llama ciclosporina. O sea, ese es el la banda también. Ahora, también ustedes están ahí de turno trabajando y ven una orden. Les piden que tienen que hacer una venopunción y está escrito PT, CVC y azúcar o glucosa en ayunas. Entonces, ¿cuál sería el orden correcto que lo van a hacer? El 3. El número 3. Vamos a ver. Sí. Veamos este cuadrito que está acá. Bueno, por ejemplo, lo que es la coagulación, sí es el tubo, acá. Este es el de coagulación. Luego tenemos la banda, que es lo que vamos a mencionar también, que son la hematología. Y lo que es la de monitoreo de carbohidratos, glucosa, en ayunas, tolerancia a glucosa, todo eso, es el gris. Entonces, estamos bien. Entonces, sería el orden. Preparar tubo celeste, la banda y gris. Ahí cerquita, ya realizar las diferentes tomas. Y ya estamos bien. ¿Cuál fue la distancia que dijimos de que tenía que colocarse el torniquete desde el sitio donde van a hacer la punción? El 1. Este, de 1. De 1 a 2 pulgadas. O también escuché yo que dijeron alguien el 2. El 2. De 3 a 4. De 3 a 4. Vamos a ver cuál de los 2 es. De 3 a 4. De 3 a 4 es del punto de que ustedes deciden que lo van a hacer. Va a decir que ustedes ven acá la fosa anticubital. Más o menos a 3 a 4 pulgadas. Tienen que colocar el torniquete. Y tiene que estar amarrado de una forma que una vez el flebotomista obtenga flujo de sangre, como se ve acá, que se está llenando. Ya esta persona tiene que estar antes del minuto. Irse para acá. Tomar esto. Y alarlo. Y se tiene que deshacer el nudo de un solo halón. Porque ya. Eso es aprendido también el nudo que se hace. Que se pueda venir de un solo halón. Para que ya con una mano logremos hacer eso. En menos de un minuto. A 3 a 4 pulgadas. Del sitio de la menopunción. Está correcto. Bueno, esta se me vino con la respuesta. Pero la pregunta ahí va dirigida a esta. ¿Qué es un test de Alan modificado? Recuerden que acá tiene que ver con la punción de la arteria radial. Esto es para lo que es punción de gases arteriales. Que yo les dije que el asistente médico no está en el alcance de su función hacer la punción arterial. Pero les voy a hacer este comentario para información general. Que es una prueba de Alan modificada. Esto es lo que se trata de hacer es. Que la arteria ulnar esté permeable. Por si la arteria radial llegara a presentar un vasoespasmo. Después de una punción. Si ustedes ven acá. La persona que está realizando el gas arterial acá. La punción arterial. Lo está haciendo en la zona de la arteria radial. Que se interrelaciona con el dedo 1. La arteria radial. Entonces la circulación colateral de la mano. También llega. Por la arteria ulnar acá. Entonces ¿Qué puede pasar acá? Cuando se realiza una punción. Uno puede ser que se forme un hematoma. Dos. Podría ser que me dé un vasoespasmo. La arteria radial. Entonces yo tengo que estar seguro que esta está permeable. Entonces se hace una maniobra bien sencilla. Y tal vez se puede hacer en menos de un minuto. Lo que se hace es. Se le pide al paciente. Que haga un. Que apriete el puño fuerte. Que cierre el puño de la mano. Donde se va a hacer la punción arterial. Y se hace presión. En los dos puntos arteriales. En la radial. Y en la ulnar. Luego. Se. Gita la presión. De la ulnar. Sería esta. Lo que pasa. Si está permeable. Es que la mano se va a poner rosada. Inmediatamente. De estar bien blanca. Se me va a poner rosada. Entonces significa. Que la circulación colateral. A través de la ulnar. Está. Funcionando. Eso me asegura. De que si en caso. Esta zona. Presentara. Un vaso espasmo. O. En el peor de los casos. Me hiciera un hematoma. En esa zona. Yo tengo circulación. Con la. Contralateral. Al resto de la mano. Y. En ese caso. Bueno. Estaría salvando la mano. Porque si esta parte está. Con una función. A 50%. O menos. Por cualquier causa. Si dejaría la mano. Literalmente. Con poca circulación. Por. No sé. Cuántas horas. Entonces. Siempre se hace esa maniobra. Que es bien fácil. Y bien rápida. Cuando se va a hacer las funciones. De gases arteriales. Ahora. Ayúdenme acá con esto. Pongamos. Los nombres. Que correspondan. En base a las letras. Acá. Muévame las letras. A estos espacios. Recuerden siempre que acá estamos con el primer dedo. Estamos con el quinto dedo. Me dicen dónde pongo la letra. Ahí vean. La A es la primera. La vena cefálica. La A vamos a ponerla acá. Vamos a borrar acá. La C. La basílica. La C. La C. La basílica. Por acá. Y la última. La C me dijo. ¿Verdad? La C. La C. Y la B. Y la B. La pongo acá. Bueno. Vamos a ver. Ahí está. Ahora viene la hora de la verdad. Como siguen. Ah. Bueno. La A está bien. Recuérdense para recordarlo. Asocien siempre el dedo 1. Tenemos la mano de esta. De este dibujo. La mano está. Viendo hacia adelante. O sea. Está en una posición anatómica normal. La mano hacia adelante. El primer dedo siempre se me va a relacionar con la cefálica. Que está bien. Acá me dijo la A. El quinto. Va con la basílica. Y la unión entre los dos. Recuerden que se forma como una H acá. Esta unión. Es la cubital media. Entonces. Ahora tenemos las tres. La uno. Cefálica. El quinto dedo. La basílica. Y la unión de las dos. La cubital media. Es eso. Para la. Lo que son las venas. Que yo voy buscando. En lo que es la. Venopunción. Del brazo. Ahora. Veamos esta de la mano. ¿Cómo se llaman? Otra vez. Recuerden. El primer dedo. La C cefálica. No. No. Ustedes me dicen. La C cefálica. La C cefálica. La C cefálica. Ajá. La C. La C. La D. La D. La C. La D. La tercera. La A. Y la B. La B. Sí, sí, sí. Correcto. Hoy sí regresaron con una puntería. Después del break. Bueno, estamos bien. La única que podemos usar para fines de venopunción de estas. Es la metacarpal dorsal. La A. Esta zona que ven acá. Es la que podríamos usar en la que podríamos usar en un eventual caso de tomar venas para sacar muestra o poner un suero. Ahí. Los dedos acá. Los dedos acá en la digital no se puede usar. Y estas tampoco. Estas tampoco se pueden usar. Sería solo la dorsal metacarpal. Así que está correcto lo que han contestado. Veamos esta pregunta que nos pide la proporción aceptada de la sangre. Dijimos que la sangre tenía dos componentes principales. Uno eran los elementos formados. Que es el, por ejemplo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y tenía la parte fluida, que es el plasma. ¿En qué proporción se aceptan esas dos relaciones? No entiendo bien la pregunta realmente. Ok, vamos a, le voy a poner acá un dibujito. Vamos a ver. Acá. Tenemos un tubo. Que digamos que lo pasé a una centrífuga. Ya. Y se me separaron. Y acá el flotante es plasma. Y lo que me quedó al fondo aquí son los elementos formados. ¿En qué proporción acepto yo como normal? Esas dos diferencias. ¿Cuánto aceptaría que hubiese de plasma? ¿Y cuánto aceptaría que hubiese de elementos formados? ¿Qué proporción? La C. ¿La C? La C. Yo creo que no la D. No estoy segura. La D puede ser también. La D. Entonces esperaría encontrar 20% de plasma y 80% deformados. Eso lo aceptarían como normal. Veamos. La relación es 55 de plasma y 45 de forma. Si nos vamos a esta que me dijeron que es una, está muy concentrado porque estaría demasiado. O sea, estamos hablando de que esta parte probablemente me llegaría hasta por acá. Y solamente este sería de plasma, o sea, muy, muy concentrado. ¿Qué está pasando ahí? Sería normal eso, que encuentre demasiado alimento formado y poco plasma. A lo inverso también, si encuentro demasiado plasma, póngale que la plasma me llegara hasta por acá. Que esto se prolongara hasta aquí. Entonces, muy, muy diluido. Muy, muy diluido. ¿Qué está pasando? Entonces, una proporción razonable que aceptan es 55 de plasma y 45 de formado. Y de este 45, solamente el 1% son plaquetas y glóbulos blancos. Y el 44 son glóbulos rojos. Y acá en el plasma, de este 55, el 90% es agua. El 90% y solamente el 10% de esto que me queda acá, va a ser electrolitos, proteínas, nutrientes, desechos de las células y gases diluidos. Ese sería el 10%. Entonces, recuerden eso, 55 de plasma, 45 de formados y del 45, uno de esas es plaquetas. Ahora veamos todas estas, pongamos en práctica aquí, estos son algunos como aditivos. Que pongámoslo en el lado de derecho, la letra, movilizámoslo a los espacios vacíos. Por ejemplo, acá dice, medio de cultivo de sangre. Este medio, se lo ponen a los botes de cultivo de sangre por algo. ¿Para qué me sirve esa miria? ¿Dónde pongo esa letra? En la última. En la última, acá. Entonces el medio es para mantener al microbio funcional, o sea, vivo, ¿verdad? Nourish, alimentado. Vamos a ver, en la primera. Ya tenemos una ahí, y es correcta. ¿Cuál sería la otra que me voy a poner? Veamos estas pistas que nos salen acá. Dice, separa la sangre, las células de la sangre del suero. ¿Qué me puede dar esta? La D. La D. La D. Es el separador de suero, o sea, tenemos dos. O sea, me van quedando ya solamente tres. ¿A dónde las ponemos las demás? ¿La E? ¿La E? ¿La E? ¿La E? ¿La E? ¿La E? ¿Aquí? Sí, ahí. Ok. Usado para mantener los niveles de glucosa. Me quedan estos B y C. ¿Dónde pongo la B acá o la C acá? ¿La C? ¿La C a dónde? Ahí. ¿Aquí? Sí. Ahí está. Y vamos a poner la B acá, que es la única que me queda allá. Para acá, fíjense que aquí me están preguntando químicos. En plural. Vamos a poner solo uno. Entonces, vamos a ver si en algo fallamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me sale la... Creo que me sale otra. Pero acá... Bueno, esta pregunta a veces son bien confusas y hay que ponerle atención. Por ejemplo, acá me pone la... Esta quiere más de una opción y la única que me da más de una opción es la... Entonces, ¿dónde la hay acá? Dice, químicos anticoagulantes. Es el IDTA y el Sodium Citrate. Entonces, significa que esta la quito de acá. Y el Sodium Fluoride es el que se usa para mantener los niveles de glucosa. Acá. De ahí, el medio cultivo está bien. Sodium Fluoride lo pusimos aquí. Luego el Litio y Parina, si se usa como un factor anticoagulante. Muy bien. El separador de suero y los químicos anticoagulantes. Así es lo correcto. Está bien. Entonces, si ustedes vieron, solamente fallaron en una. Pero el 80% estaba correcto. Muy bien. Ahora veamos esta. Que vamos a hacer el match acá. Viendo el color del tubo y el aditivo que tienen adentro. Veamos. Si lo agarramos así, correcto también. ¿Quiénes tienen heparina? Vi a alguien que, o escuché a alguien que dijo heparina. ¿Quiénes tienen heparina? Gris. Ok. Vamos a ponerle entonces acá. El D. Ok. Heparina. Lavander. Hex. Acalce. Acalce. Estas SST significa Serum Separator to. Tubo Separador de Suero. ¿Quiénes tienen separadores de suero? Los que tienen que. Yeah. Ajá. Vamos a ponerlo acá. Ahora. Le va quedando tres. Por ejemplo. ¿Quién no necesita aditivo? El rojo. Liso. Ok. Vamos a poner acá. Le va quedando solamente el gris. Y el azul. O el celeste. Claro. Blue. Light blue. Dijimos que el pichillo ahorita estaba en el azul y era para mantenerlo, ¿no? ¿Cuál? Ay, tengo conmigo. Acá si no estamos seguros, haga alguna, un aproximado. ¿Cuál podría ser? Y luego lo revisamos. ¿Dónde pondrían el celeste? El F. La Río. Lo de un. ¿Acá? Ajá. El F. Y el gris me se pondría acá. Ahí quedamos. Vamos a ver si es correcto eso. Tenían el 80% correcto. La única que fallaron es el Sodium Fluoride. Este va en el gris. El gris tiene dos. Ya se los voy a mostrar. El gris tiene el anticoagulante. Y tiene también el antiglicolítico. El celeste. El anticoagulante. El aditivo es el Sodium Citrine. El Sodium Citrine. Lo demás lo contestaron bien. El lavanda tiene el de ETA. El gris tiene la heparina. O sea, el rojo con SST, separador de suero. Tiene este. El gel. Y el rojo no requiere aditivo. Correcto. Veamos esta que dice. Un paciente de 35 años con diabetes tipo 2. Se le pide a usted que realice una flebotomía en este paciente. ¿Cuál sería el tubo que usted va a usar en este paciente? El lavanda. Lavanda. Y el paciente de glucosa lavanda. Oh, no, no, no. El 2. El rojo. Oh. Sí. Aquí le voy a dar una ayudita. Siempre asocian el gris. ¿Qué es? Con glucosa. Y glucose. Para que ya no se les olvide. Entonces, el gris. Glucosa. Este tubo tiene dos aditivos. Acá lo ven ustedes. Sodium. Fluoride. Que lo vieron en la pregunta anterior. Y oxalato de potasio. ¿Para qué sirve cada uno? El aditivo. El sodio fluoride. Este de arriba. Es el preservante. La glucosa. El antiglicolítico. El sodio fluoride. Y el potasio oxalide. Este es el anticoagulante. Entonces, este tubo tiene dos cosas adentro. Es bueno que los tubos estos vacutainers nos dan la manita. Porque ellos todos tienen el nombre de los aditivos pegado acá. En la etiqueta. Ahí dice. Entonces, aquí ellos dicen. Sodium fluoride. Solo hay que saber que son. Por supuesto. El sodio fluoride. Es para mantener la glucosa. Y el potasio oxalide. Es el anticoagulante. Entonces. Estos tubos se usan. Comúnmente. Para las pruebas de tolerancia de glucosa. Para la glucosa en ayunas. También se puede utilizar para la medición del ácido láctico. Pero casi siempre la pregunta viene relacionada a la glucosa. Entonces asocian en GG. Grey glucosa. Veamos esta que dice. Hace poco la vimos. Hace como tres diapositivas para atrás la vimos. Dice el sodium citrate. Es el aditivo en cual color de tubo. Sodium citrate. El azúcar. Azul. Correcto. Azul. El azul tiene el sodio citrate. Y ese es el anticoagulante. Aquí lastimosamente no lo podemos leer. Porque está muy pequeñita la letra. Pero si le diéramos un zoom. Probablemente acá diría la información que estamos buscando. En esta zona. Tubo azul. Sodio citrate. Ahora veamos esta que dice. ¿Cuál es la? El tamaño de la aguja recomendado para la flebotomía. El tamaño ideal. En gaucho. En gaucho. Seis. 21 a 6. Sí. Sí. Esa es. La 21 es la. El tamaño recomendado para la flebotomía. Si ustedes ven acá. A medida los números. Se hacen de menor tamaño. El número. Son más gruesos. Por ejemplo. Una aguja 18. Es bien gruesa. Se usa casi siempre como para sacar. Por ejemplo. Esico. Lidocaína. Del. Del. Pote de la lidocaína. Porque saca bien rápido. El grosor del. Del. Del lumen. De la aguja de gancho. Si uno va subiendo en números. Para acá. La agujita se hace más fina. Si ustedes ven. Por ejemplo. Las. Estas de. Las agujas de. Mariposa. Casi siempre andan por la 25. 26. Andan por esta. Entre 25. Y 26. Por acá. Son bien cómodas. Porque son bien finitas. A la paciente no le duele nada. Pero. El riesgo es que nos pueden hacer. Hemólisis. De la muestra. Porque el lumen. Es muy chiquito. Y. Los glóbulos rojos. Muchas veces se. Se. Revientan. A entrar. En un lumen. Muy pequeñito. Y cuando se hace la separación. Del suero. Puede salir. Hemólisis. Y eso no le gusta mucho. A los. Técnicos en laboratorio. Entonces. Los regresan. Entonces no hay que usar nada. Por arriba del 21. Si. La opción es esta. Esa es la. La que van a escoger. ¿Cuál es la complicación más común. De la flebotomía. La más común. La hematoma. La hematoma. El hematoma. El hematoma es el más común. Ajá. La hematoma. Recuerda que la hemoconcentración. También nos puede salir. Y está relacionada. Recuerden. Al torniquete. Más de un minuto. En el caso contrario. Probablemente no vamos a tener ese problema. El hematoma. Si. Bien frecuentemente. Podemos. Hacer un hematoma. Nosotros. O que alguien más. Nos la haga a nosotros. O sea. Bien frecuente. La inflamación del. Del vaso. También es bien frecuente. Pero esto es bien transitorio. Dura más o menos 24 horas. Está relacionado a la punción. Al pinchón de la vena. Queda un poco sensible. Plevitis. Localizada. Pero pasa bien rápido. Y la infección es bien rara. Que suceda. Pero lo describen como el último. De los comunes. Ahora veamos esta. ¿Cuál sería su primer escoge? Si tuviera que decidir. Tiene este brazo así. Ante usted. Y todo lo que están viendo ahí. Está visible. Así como lo ven en el dibujo. ¿Cuál la escogerían como primer escoge? ¿Cuál es la tres? La tres. La tres. Esta, ¿verdad? De acá. La tres. Por aquí. Exacto. Y por lo que harían el torniquete. También por acá. Tres, cuatro pulgadas. Ajá. Es correcto. Sí es. Y esta tiene una explicación. Recuérdense. También no olviden. Relacionar al primero. Dijimos. Primero. Con cefálico. Y quinto. Con basílica. Y la unión esta de las dos. Es la mediana cutal. Esa es. Por varias razones. La mejor. Uno es. Casi siempre es la más grande. La que menos duele. A la pinchada. Y también está más lejos. De vasos. Y de arterias. Y nervios. La que está muy cerca de nervios. Es esta. O así. Está cerca del nervio mediano. Y de la arteria brachial. Esas. La tengo que dejar por último. Esta por último. Mi segundo escoge. Podría ser la. La cefálica. Si no. Logro acá. Pero. Antes de irse por la cefálica. Siempre. Mejor pedir ayuda. Yo. He visto. De que cuando alguien no tiene la. La primera. Función. Siempre en los laboratorios. Hay alguien que tiene una. Experticia. Que. Es el experto. Del día. Entonces. Casi todos lo llaman a él. Hay gente que lleva mucho tiempo. Haciendo flebotomía. Y son bien. Exactos. En las. Contradas de las venas. Entonces. Antes de irse a la cefálica. Es mejor llamar a alguien. Con más experticia. Que le echa ahí la mano. Y le logre la punción. ¿Cuál es la función que dijimos del. Antiglicolítico. En el tubo gris. Porque ese. Porque hay un. Un agente antiglicolítico. ¿Qué tratamos de. ¿Por qué se le puso? La tres. Sí. Preservar la glucosa. Lo más posible. Al valor que estaba. Cuando. Lo sacaron de la persona. Que dio la muestra. Y el preservante. Se llama. Sodium fluoride. Es el antiglicolítico. Sodium fluoride. El potasio oxalato. Es el anticobulante. Este es el aditivo. Para preservar la glucosa. ¿Cuál dijimos que era. El ángulo. De entrada. Ideal. De 15 a 30. De 15 a 30. Sí. Recuerden que aquí es un. Este es un rango. En el video que vimos. Si se recuerda. La señora entró a 25. Y el señor también. Que daba la explicación. Decía 25 grados. Pero estaba bien. Porque. Mente un rango. De 15 a 30. Si entramos a 25. Está bien. A 20. Con solo que no se vayan a ir. Mucho por abajo. Porque ya se convierte. En otra cosa. Ya es intradérmico. Si nos vamos abajo. Porque ya está muy angulado. Cerca de la piel. Este es un. Intradérmico. A 45. Más o menos. Ya sería el subcutáneo. Y a 90 grados. Como ponen las vacunas. Ahorita del COVID. Que la están viendo. Que entra casi en línea recta. Es una intramuscular. Profundo. Entonces. Nosotros estamos aquí. En la. Lebotomía. Acá. De 15 a 30. En la. De la punción capilar. ¿Cuál es el mejor sitio. Para hacer la punción capilar. En el adulto. El 1. Medio. En el 5. El dedo medio. Sí. Recuerda que puede ser. El dedo medio. O el cuarto dedo. Los dos es correcto. Sí. El medio. El que no estaba acá. El. Ese dedo. Que. Acá lo pongo yo. Como adicional. No se pone. Pero. Porque solo hacía. Middle fingers. Eso es correcto. Otra cosa que hay que recordar acá. Es que hay que pinchar. La parte lateral. Nunca la punta. Ni el centro. Acá. Evitar eso. Porque. Por las falanges. Hay que tratar de evitar el hueso. Porque ahí el hueso. Está bien superficial. Está casi. Como a 3 milímetros. Entonces. Siempre nos vamos a una parte carnosa. A los lados. Sería acá. Y aquí. O acá. Sería tercero o cuarto dedo. Casi siempre estos. Instrumentos de punción. Tienen una profundidad ya establecida. Que son como de 1. A 1.5 milímetros. No se van mucho. Y este también. Tiene ya una. Una distancia que penetra. O sea. No se van muy adentro. Entonces son bien. Bien superficiales. Las punciones. Bueno. Veamos esta última pregunta. Antes de terminar. Dice. El principal propósito. De usar guantes. Durante una flebotomía. Es proteger. Aquí. El paciente. ¿Cuál es la opción? Que usted pondría ahí. ¿Al número 1? ¿O cuál? Ustedes me dirán. La 2. La 2. La 2. Es proteger la muestra de contaminación que viene del flebotomista. 1. De flebotomista nacional en el proceso. La 4. La 4. Al flebotomista en la exposición de la sangre al paciente. Sí. Básicamente esa es la respuesta. Recuerde que lo que se trata de hacer acá es una barrera. Una barrera física. En este caso guantes. Que los guantes dijimos que no tienen que ser ni siquiera estériles. Pueden ser guantes. No tienen que ser estériles. Pero tienen que ser guantes limpios. Y usados una sola vez. Ya una vez este guante se usó en un paciente. Ya se tiene que descartar. Y usar otro guante. A un nuevo. Limpio. Aunque no sea estéril. Es la estérilidad aquí en este caso de flebotomía. No es necesario usar guantes estériles. Sino que guantes de un solo uso. Limpios. Y que estén ajustados a la mano de la persona. No tienen que ser un guante número 8. Una manita bien pequeñita. O un guante 5. En una mano número 7 y medio. Porque tiene que ser un guante a la capacidad de la mano. Para que sea cómodo. Y que no se deslice. Porque un deslizón o muy apretado. Puede ser que se rompa. O moverse. Y el riesgo de pincharse es mayor. Entonces lo que se pretende acá. Es proteger al flebotomista de la sangre del paciente. Acá se ve. Si usted venga acá. Ya está viviendo flujo de sangre. Hace el tubo. No ha quitado todavía el torniquete. Ya debería estar por quitarlo acá. Menos de un minuto. Y yo esperaría que esto esté a 3, 4 pulgadas. Del sitio de la punción. Ok. Entonces vamos a llegar acá esta noche. Y regresamos el día. Y regresamos.